¿Qué es el mensajería Luco? Mensajería Luco surgió en un aeropuerto. Nos encontramos con la problemática de enviar unas maletas, con estas compañías que resulta harto complicado enviarlas, y decidimos que teníamos que buscar una manera de enviar maletas, de poder viajar sin maletas. Las ventajas que tiene una empresa de Internet, yo creo que principalmente es la globalización de los servicios. Hasta ahora las empresas eran muy locales, tú tenías tu agencia de mensajería y trabajabas en un ámbito muy local, la gente de alrededor tuyo eran tus clientes, hoy en día mis clientes son todo el mundo. Yo creo que es un Internet abierto, un mundo de posibilidades infinito, no solo para poder emprender de forma pura en Internet, es decir, crear nuevos negocios, nuevas líneas de negocio dentro de lo que es Internet, como negocios tradicionales que puedan plantearse Internet como una nueva vía para expandirse, para diversificar y para abrir nuevas opciones. En ese sentido estamos viendo un crecimiento exponencial de los negocios en Internet, por ejemplo en comercio electrónico, con crecimiento exponencial de los dos dígitos, que en un sector y en un entorno como el actual de crisis económica es muy, muy llamativo. La posibilidad un poco de localizarte, de poder atender a públicos, que no solamente a clientes, que no solamente están en tu zona geográfica, siempre que seas capaz de alguna de las funciones claves de la empresa digitalizarla, va a tener también la capacidad de acceder a los proveedores, clientes o también, digamos, mentores, que no tienen por qué estar o incluso por qué conocerlo físicamente. Por ejemplo, una característica del modelo de negocio en Internet es que creo que el networking se potencia muchísimo, es muy importante la gente que conoce, tanto en lo físico como en lo digital. En el pacto, sí, sí, no hay problema. Que no se retrase. España de Startups es la primera aceleradora de Startups de Andalucía. Una aceleradora lo que hace es intentar optimizar ese tiempo que se tarda en llegar al mercado, ese time to market, desde que uno tiene una idea hasta que el proyecto llega al mercado y que suele oscilar entre el año, año y medio. En una aceleradora lo intentamos acortar de forma muy intensa. En nuestro caso intentamos hacer un programa de cuatro meses de lanzamiento desde que entra una idea por la puerta, contarnos en qué está pensando en desarrollar o está empezando a trabajar en un prototipo. Cuatro meses con formación específica, muy específica para Startups, que es formación que no es la que necesite un negocio tradicional. Hablamos de temas como usabilidad, analítica web, valoración financiera de una Startup, cosas muy concretas que necesita el que quiere emprender en Internet. Por otro lado, con servicios. Una red de partners que permite dar un montón de servicios gratuitos para que la empresa durante esos primeros meses no tenga que asumir ningún coste de abogados, contables, gestores, el propio espacio que tenemos para ubicarse. Provenium es una empresa nacida hace un año y medio aproximadamente. En los proyectos principales se trata de un sistema capaz de detectar un accidente en una colisión en un vehículo y de manera totalmente automática y autónoma realizar una llamada de emergencia al teléfono de emergencia indicando las coordenadas GPS de la posición del accidente. Internet ha sido sobre todo nuestro canal de distribución y de promoción y luego a través de él hemos también obtenido mucha formación. Internet para nosotros ha sido una fuente de conocimiento inmensa. Nosotros, por ejemplo, a través del grupo de aprendizaje e investigación de Internet del Green UGR, estamos trabajando ahora en un proyecto de investigación que se llama Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Uno de los pilares de este proyecto es identificar proyectos en torno a lo digital tanto en ámbito universitario como no universitario y determinar cuáles son los modelos de negocio que hay detrás. El emprendimiento en el entorno Internet también puede adquirir una dimensión social. Es el caso de Granada y Media, un colectivo de periodistas enamorados de su profesión que tras quedarse en paro decidieron fundar este periódico digital centrado en el día a día de los barrios granadinos. ¿Cuál fue la última vez que el alcalde y el equipo de gobierno estuvieron en Santa Adela? Pues desde que dieron la casa a la segunda fase. ¿Cómo va a ser? Apostar por Internet era una opción barata y eso fue lo que de alguna manera nos hizo decidirnos por el formato online, no porque pensemos que ya el papel ha muerto y esas cosas. Ventajas muchísimas. El contenido que se genera en Internet tiene una viralidad increíble. Te permite llegar incluso a públicos más allá del público al que va destinada la información. Nosotros por un lado queremos darle visibilidad al pequeño comercio de barrio que está sucumbiendo poco a poco entre la presión de los grandes centros comerciales y que además no puede acceder a los medios tradicionales porque el coste publicitario es elevado para ellos y por otro lado también estamos dándole una visibilidad a los problemas y a las alegrías de los vecinos que en los medios tradicionales no estaban. En Internet estamos viviendo en este momento una pequeña burbuja en lo que es el emprendimiento. Es decir, ahora parece que todo tiene que focalizarse en emprender en Internet. Pero lo que sí que vamos a ver dentro de Internet son nuevos monos de negocio que ahora mismo desconocemos que no sabemos cuáles van a ser, que todavía ni nos imaginamos. Muchos enfocados en la parte colaborativa, consumo colaborativo, compras en grupo, proyectos de crowdsourcing, de financiación colectiva, utilizando la red como plataforma de agrupar tanto la oferta como la demanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!